Como evento de cierre por el Día del Comercio se realizó una reunión en las instalaciones del Centro Cultural de Osorno que convocó a autoridades, comerciante y público en general a celebrar la importancia de los comerciantes organizados de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Rodrigo Ibáñez, destacó las líneas de trabajo que pretenden reactivar el comercio después de dos años de pandemia y por otro lado frenar la inflación. Bueno, aquí estamos bien, una muy buena concurrencia con nuestros socios, con gente de autoridades que muestran el compromiso que tienen con nuestra actividad, así que estamos contentos de tenerlos hoy día por acá. Bueno, el tema de la reactivación del comercio es algo paulatino, no es una cosa de que la pandemia se termine o la pandemia tenga menos contagios y esto se va a reactivar de forma automática. Hoy día, tal como yo lo dije en mi discurso, una de las cosas que hoy día estamos padeciendo son justamente los temas económicos, el tema de reactivación, el tema de la inflación, cómo nos sobreponemos a eso, es una tarea ardua, no es una cosa de la noche a la mañana. Así que, por lo tanto, vamos a tener que estar trabajando, por lo menos durante todo este año y gran parte del próximo año también, en medidas de reactivación. Y esperamos, por cierto, que estas medidas tengan una repercusión temprana en la reactivación del comercio. Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio del Barrio Lynch, junto a Héctor Maturana, gerente de ventas de DIMAC, se refieren a la celebración de este día, a la importancia de estar unidos y organizados como comercio formal para el desarrollo de la región. Bueno, agradecer la presencia de las autoridades que estuvieron aquí acompañándonos, porque eso también reafirma el compromiso que tenemos tanto las cámaras como las autoridades de gobierno, municipales y también carabineros para trabajar en la seguridad de nuestros locales. Así que agradecerles la presencia también a todos ustedes. Muchas gracias. A propósito de la colaboración de las policías para la seguridad del comercio y los cambios en la ley que regula el comercio informal, el mayor de carabineros, Carlos Reyes Logan, explica el trabajo que realiza en conjunto a los comerciantes y las otras organizaciones del Estado para devolver la seguridad de las calles a los consumidores y a los dueños de locales comerciales. Yo siento que el comercio es relevante, el motor de la economía regional, nacional también, y DIMAC, una compañía que atiende 24.000 almacenes del sur de Chile, es importante colocar en realce el trabajo del comercio, el comercio formal, el comercio que hace esfuerzos todos los días por poder dar trabajo, crecer, y también son personas que son emprendedores, muchos de ellos, obviamente, por tanto, qué buen día para decirle a ellos gracias por lo que hacen y también apoyarlo en lo posible como compañía que es DIMAC, que trabaja muy de la mano con el comercio detallista en general. Sobre estas ideas, nosotros desde el año 2021 como carabineros estamos realizando un trabajo súper mancomunado, súper afiatado con la Cámara de Comercio, y en este sentido, a medida que hemos sabido que han venido cambios a la legislación, nosotros nos hemos ido, de alguna u otra forma, adelantando junto con la Cámara de Comercio para ver cuál va a ser la idea de trabajo, la forma en la cual vamos a articular esta ley. Hay que recordar que la nueva ley de comercio ilegal tiene cinco actores súper importantes, entre estos está el gobierno por parte de las delegaciones, luego los municipios, las fiscalías, por supuesto, los comerciantes y carabineros de Chile y las policías en general. El evento concluyó con un ágape organizado por la Cámara de Comercio y se tocaron temas como la ley del comercio ilícito, el congelamiento de precios y de cómo desde la Cámara de Comercio se puede articular apoyos a los comerciantes más pequeños para que crezcan.